Por todos mis santos, por todos los muertos, por todos mis divos Por todos mis santos, por todos los muertos, me veo bendito Por todos mis santos, por todos los muertos, por todos mis divos Por todos mis santos, por todos los muertos, me veo bendito Me estoy partiendo el pecho de buena mañana, fumándome el segundo mi coco en la tana Mejoran tus plagas, tu coño mi cena, tirarse de la cuna directo a sus llamas Prendimos esa mecha y nos escondimos, viendo como ardía el final del camino Aún así seguimos juntos, me maten contigo, aunque no sean de sangre todos mis hermanos La pasamos putas, no se me ha olvidado, quien estuvo a mi lado en los altercados Tenemos que agarrar un día el cuchillo y ponérselo en el cuello al que no ha pagado Me libren cuando acabes de estar condenado, la muerte en tu brazo me daría un respiro Tocándote me siento hasta aliviado, porque se me olvida el mundo cuando estoy contigo Por todos mis santos, por todos los muertos, por todos mis divos Prima yo estoy bien Por todos mis santos, por todos los muertos, me veo bendito Por todos mis santos, por todos los muertos Por todos mis divos, prima yo estoy bien Por todos mis santos, por todos los muertos Me veo bendito, loca, reza, men Gracias por ver el video